Gertrudis Ramírez es una mujer que desde los 12 años de edad vende frutas y verduras es madre de cinco hijos e hijas fue la única que sigue los pasos de su padre victoriano Ramírez originario de Managua y ninfa Sofía Ibarra oriunda de Camuapa recuerda que todos los días tenía que levantarse a las 3 de la madrugada para irse al mercado con Don Ramírez así fue creciendo la dedicación y el amor por ser comerciante Ramírez cuenta que todo ha sido un sacrificio el amor a la familia y el trabajo es la principal causa por lo que se mantiene en este mercado desde hace más de 25 años la raíz de la muerte de mi papá después a los tres años ya tuvimos que luchar nosotros de solos porque él nos dejó nos dejó bastante bienes en el tramo teníamos tres tramos los administramos con nuestra madre pero vos sabes hay hermanos más grande verdad y derrochan o hay que estudiar ellos estudiaban y nosotros ya comenzamos desde esa historia en la edad de 12 años yo ya comencé con mi madre a luchar la vida antes de llegar a su puesto se pone elegante con una sonrisa y labios pintados recibe a su clientela cuenta que antes de ser comerciante fue partera y se capacitó en cursos de enfermería pero esta profesión no le gustó y decidió por quedarse en el tramo que su papá le dejó en vida y entonces así fue naciendo el espíritu en mí el del comercio porque como vos sabes yo soy enfermera y yo tengo mis papeles de de del posgrádito que hice de partera y de enfermería pero a mí yo tengo un sistema de que me gusta mandar y no me gusta que me manden todo inicio es difícil ella salía a vender a la calle y lo que hacía en el diario lo solía guardar para comprar productos para obtener su propio negocio a raíz de que yo me iba desarrollando aquí nosotros íbamos metiendo que ya la gente me encargaba que plátano que me encargaba entonces yo ya iba metiendo allí ya me venía al mercado de verdad buscar que me daba más barato y yo lo entregaba ya y así con mis propias iniciativas con mis propios proyectos yo y yo hice mi propio comercio para gertrudis ramírez su familia es lo más importante y se siente orgullosa de ella y agradecida con dios por tenerla y ser comerciante